¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy les traigo otro post que quiero reflexionar con vosotros, espero que brevemente, a ver si me salen las ideas porque se me agolpan un poco, es mucho lo que se puede decir al respecto de esto que estáis viendo. Esta frase es muy interesante y dice, esperar a que un líder o salvador resuelva el problema es precisamente para lo que el esclavo ha sido entrenado. El rebaño, como ven los hombrecitos, el rebaño de la conciencia social, detrás, como pueden ver, hay un ojo, el ojo que todo lo ve, el del billete del dólar americano. Bueno, pues esto, esto es lo que está pasando. Algunos se preguntarán, es que estos conspiranoicos, pues exageran un poco las cosas. Pues no es posible, no es posible una aldea global, un planeta centralizado, no es posible una agenda, a ver si se me entiende, una agenda global. No es posible, si antes no han implantado un problema, que lo vengo ya comentando en vídeos anteriores. ¿Por qué es importante esto de la manipulación climática? En todos los sentidos. Porque a partir de ahí crean una especie de doctrina, de ideología, de religión, como se le llama, la religión climática. Y es a partir de ahí que pueden surgir las medidas y las leyes para coartar nuestras libertades más elementales. Y a eso van. Al manipular el clima, manipulan, por tanto, la mente y controlan al planeta. ¿Mediante qué? Mediante el miedo. Porque los estadistas, los que mueven los hilos, los de la comunidad europea, por ejemplo, hacen un censo y crean esas medidas, ese plan a largo plazo, agenda 2030, 2050, por citarle un ejemplo en concreto, que va a redirigir al rebaño hacia algo. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver si quiero darle algunos ejemplos que es muy importante. ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Pues lo que quieren es crear un gobierno centralista, centralista, que el poder esté centralizado en unas contadas corporaciones. Por citarle una, la BlackRock. Ahora, estos grandes monopolios son los que están dirigiendo actualmente el armamentismo, el petróleo en el mundo. Y entonces, por eso es que habéis oído la frase esa que dice, apoya a los negocios y a las pequeñas y a los pequeños almacenes. Pues esto es muy importante. Eso lleva mucha razón. ¿Por qué? Porque no conviene. Ni siquiera ya en la actualidad conviene la gestión particular de los gobiernos en sus países. Porque estos globalistas, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el globalismo? Pues un poder centralizado, basado en unos números, en unas encuestas de la preocupación mundial. Y como ha colado esto de la religión climática, de la manipulación del clima, la gente está muy preocupada. Entonces surgen movimientos irritados para luchar en contra de esto que está pasando, de este problema que está pasando y hacen actos vandálicos, como es el caso que hemos visto ya. Y aparentemente son espontáneos, pero son movimientos que son producto a una reacción. No sé si me entienden. Por ejemplo, casi todos los políticos, o yo diría la gran mayoría, que existen desde la presidenta en la Comunidad Europea, nadie les ha elegido. Y por ende, las medidas que han tomado y que están tomando desde el 2020, con todos estos pasaportes y todas las medidas sanitarias y todas estas cosas, y ahora, lo de la guerra en Ucrania, todas estas cosas, el mandar ayuda y el apoyar a este país que ha sido invadido, todo esto, son medidas que están basadas en una reacción popular. Saben que, muy en el fondo, existe una preocupación por parte de la gente, porque ellos mismos, cuando crean el problema, ellos mismos se encargan de generar la reacción. Entonces, no sé si me van entendiendo hasta ahí. Y entonces, pues, pan comido. Sencillamente, lo que les sigue son las medidas que toman. Y justamente, estas medidas son las que van a afectarnos a todos. Por ejemplo, este plan macabro del nuevo orden mundial que se habla, consiste en gran parte en esto, en crear una dependencia que les dará pie, por supuesto, a crear estos planes ecosostenibles y todo lo que se quiera, que en el fondo, estos planes y estos proyectos lo que van es a destruir las economías nacionales, las economías privadas, las pequeñas y medianas empresas, ¿por qué? Porque no les hace falta, no las necesitan. Y de ahí es que se quieren cargar, se quieren exterminar a los autónomos. ¿Para qué? Para crear lo que dice el POS, esclavos. Esclavos que entonces van a estar dependiendo de este gran poder centralizado que ya está operando actualmente en el mundo, prácticamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!